Hola amigos, vamos a hacer un pequeño review de un proyector modelo o mini proyector modelo papa Como vemos este es el aparatito, es bastante pequeño Tiene su... se parece bastante a un iPhone Muy bonito Acá viene el resto de accesorios Acá tenemos su cargador Es el cargador Acá vemos control remoto Le hemos hecho un clic, otro clic y ya va a prender el aparato Y acá adentro está el cable de cargador y un trípode pequeño para poderlo... Vemos que ya está prendiendo el equipo Ahorita estamos con luz Acá tenemos el trípode Y acá está su manual Uno de los inconvenientes es que viene todo en chino El manual está completamente en chino Hay que ver la manera como traducirlo, capturar las imágenes y hacerlo traducir Todo está en chino Todo está en chino Una de las bondades que tiene este equipo es que sí, pese a estar con luz, se ve bien Estamos retrocediendo casi a unos 3 metros de la pared Ahora vamos a lanzarlo a otro lado Ahora vamos a lanzarlo a otro lado Un sitio un poquito más oscuro Se ve bien Se ve bien Podemos retroceder un poco más Ahora vamos a apagar la luz A ver para Ver Como Van a disculpar que no No lo haya puesto en un trípode La cámara Estoy agarrando manualmente Y ya no En la imagen del iPhone o del video No se ve tan claro En vivo es Tiene un poco más de brillo Se ve mucho mejor la imagen La imagen proyectada en el techo Realmente sí, es muy bonito el equipo Vale la pena El precio Versus La calidad Se ve Se ve muy bien A ver vamos a intentar poner un Un video Un video Ya fácil, ahí tienen una pantalla la pantalla tendrá siquiera unos dos metros de dos metros de diámetro de largo y se ve bien se ve muy bien la pared no es siquiera blanca, es un poco crema la pared, pienso que un ecrán se va a ver muchísimo mejor realmente estoy contento con el equipo gracias amigos, hasta luego